Vive la cultura con Ignacio Miranda Buenos días señores y señores amigos oyentes y bienvenidos un miércoles más a vive la cultura hoy queremos hablar de novela con uno de los escritores de mayor éxito en la actualidad que además es premio Planeta Gonzalo Giner, escritor y veterinario que se encuentra de gira por diversos puntos de España para presentar su última novela La sombra de los sueños hace unos días recaló en Valladolid donde lo hizo en la librería Oletun y este próximo fin de semana según la agenda estará en la feria del libro de Ávila para presentar esta obra Buenos días Gonzalo Buenos días Ignacio, encantadísimo de hablar contigo Lo mismo te decimos, bienvenido a los micrófonos de Vive Radio ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste el argumento de esta novela? que creo que tiene un trasfondo histórico con la figura de Saladino uno de los grandes personajes de la historia islámica Pues sí, esta es una novela para que la gente primero centre un poco qué tipo de novela es es una novela de aventuras, de acción, de suspense es muy dinámica lo que va a recoger es una historia que cruza dos siglos o dos épocas distintas una en el siglo XII con Saladino, con el líder de las cruzadas por el bando musulmán y en la actualidad con un emir que vivió obsesionado y apasionado las dos cosas con dos grandes temas uno es Saladino en sí, como un personaje que quiere recuperar su legado y quiere poner un poco otra vez en marcha su historia y un caballo, que les amate los caballos y quiere encontrar un caballo que es el caballo de Saladino y ahí empieza a aparecer otros personajes y una mezcla de acciones de esos personajes para intentar conseguir un objetivo que tiene el emir que no solamente es conseguir el caballo, sino algo un poco más insólito Digamos que es una historia actual con una referencia clara al pasado, en definitiva, ¿no? por así decirlo Sí, yo digo que es una novela, como iba a aventuras pero tiene dentro una novela histórica pequeñita porque tiene unos 13 o 14 capítulos que recogen la realidad de esa persona que se llama Saladino pero lo digo muy de aposta, que es esa persona porque no solamente vamos a conocer al guerrero sino también a la personalidad al que tenía miedo y de, por ejemplo, o no quería ir a las guerras no quería ir a pelear contra los cristianos le apasionaban los caballos, le gustaba la poesía tuvo gestos con sus enemigos completamente de caballerosidad y ese personaje que lo quiero rescatar no blanquear, pero sí rescatar porque me parece que tiene muchos más ángulos que lo que hemos recibido por las crónicas normalmente occidentales Saladino que además tenía correspondencia con Maimonides el gran filósofo cordobés, judío que de alguna manera actuó en cierto momento como consejero para algunas de sus decisiones Sí, él estuvo durante bastantes años trabajando como médico porque era también, o lo que llamaban ellos, físico y también como consejero y consejero durante bastante tiempo en el Cairo cuando Maimonides huye de España o es expulsado de España desde Córdoba, que era su Córdoba natal y va primero por Arcelia y luego termina en el Cairo Maimonides, por tanto y eso es una de las joyas que yo creo que he podido encontrar en la fase de documentación es las cartas y la correspondencia que él hacía con Maimonides con su secretario personal que es ahí justo, en esas correspondencias donde encontré a la persona no al personaje histórico que ya era medianamente conocido sino a esta otra mentalidad que se acerca más a veces a lo que nosotros podemos pensar como un hombre, un caballero medieval porque fue un caballero medieval pero del otro bando del bando enemigo Acabas de hablar de la labor de documentación entiendo que para una obra de este tipo requiere un trabajo extenso ¿no? e intenso Hay dos partes yo creo de la documentación porque la mayor parte de la novela transcurre en la actualidad entonces hay muchos escenarios a nivel europeo no hay ninguno en España o sea que es muy internacional esta novela entonces bueno de repente tienes que pensar y buscar y descubrir pues algunos escenarios concretos de Siria o de que no conozco en concreto por ejemplo porque está en guerra no pude ir a verlo pero la parte más importante de la documentación está por el lado de Saladino que bueno ya pues eso me llevó leer muchos libros no solamente escritos por occidentales sino de los del bando musulmán y eso bueno pues lleva tiempo y saca las conclusiones pero también para mí casi lo más difícil fue un aspecto que es muy clave en la novela que es las técnicas de magia e ilusionismo yo me imagino que para los oyentes ahora mismo dirán bueno esto de que va está hablando de Saladino y ahora habla de magia pues sí es muy importante porque un personaje por lo menos pero casi todos hay un personaje femenino que vamos a encontrar en el primer capítulo primer párrafo o sea que no adelanto demasiadas cosas en la sala 31 del museo de Orsay de París que es un museo especializado en pintura impresionista y le vemos y ella misma dice que a las 12 o 12 y pico de la mañana va a robar un cuadro un manet a la vista de todo el mundo con público ¿cómo? pues evidentemente haciendo un ilusionismo o magia y esa magia es muy importante en la novela porque toda la novela en sí yo también he intentado hacer un poco de magia para que el lector entienda que crea que le estoy llevando por un camino cuando yo voy por otro lado y le pongo pistas falsas y al final hasta el último momento no va a entender todo por qué ha sucedido o sea que es como un gran truco de magia la novela sí otras obras tuyas están ambientadas en diferentes épocas como pueden ser la España musulmana al Andalus la Edad Media el Renacimiento ¿es una manera de dar a conocer nuestra historia a través de la literatura? completamente de acuerdo a ver yo también viví mi bachillerato y antes del bachillerato la EGB antigua recibiendo clases de historia que eran un sopor o sea eran soporíferas porque solamente te contaban pues datos fechas nombres y era como muy difícil era un ejercicio de memorizar todo eso y no de poner hechos en su contexto que es la clave de la historia en definitiva claro entonces a ver evidentemente la novela histórica que es un poco la que yo intento hacer no son ensayos históricos para eso están los libros que son ensayos pero no lo que nosotros intentamos hacer es verdad después de haber masticado mucho la parte histórica real presentarla al lector de tal manera que entre de forma fácil sencilla y que te sientas formando parte de lo que está ocurriendo y es una manera yo creo que más agradable de poder entender por qué pasaron las cosas quién lo hizo por qué lo hacían y no solamente quedarte como digo antes con las fechas y con el nombre del rey X o el Y en algunas de ellas hay una presencia notable de animales y sobre todo del caballo ¿qué te inspira este animal en concreto? a mí el caballo es que siempre ha sido importante en mi vida desde el punto de que yo bueno desde que decidí hacer la carrera de veterinaria el programa antiguo ahora no tengo muy claro pero el programa antiguo de estudios en veterinaria el caballo era el animal de referencia de hecho se hacía todo comparativo con el caballo las otras especies eran comparativas anatomía comparada con el caballo por tanto el caballo es que ya entró desde el principio en mi fase de estudio de profesión luego no he podido ejercer con ellos porque me dediqué a las vacas y eso anula un poco la otra posibilidad de trabajar con otros animales pero luego más adelante cuando empecé a escribir entran otra vez a formar parte de mi vida aparte que también he cabalgado o sea quiero decir que he montado a caballo a mí me encantan los caballos pero luego entran también a través de las letras y en el sanador de caballos fue evidente porque era necesario yo quería contar la historia de un veterinario medieval y en esa época el caballo era el animal o sea no se trabajaba con otras especies era el importante y por tanto entró ahí y luego se ha ido repitiendo pues porque es que es un animal que yo creo que es el más estéticamente hablando es el más hermoso pero desde el punto de vista literario es también el que permite más recorridos porque yo le veo como arma de guerra le he tratado pero también bailando con nobles haciendo alta escuela doma de alta escuela o haciendo correos o en fin con mil utilidades que a mí me parecen interesantísimas y que dio una aportación a la humanidad que merece la pena volverla a poner en vilo en situación Gonzalo eres Premio Planeta ¿qué cualidades hace falta para ser un escritor de éxito? Pues mira yo sobre todo creo bueno yo no me considero un escritor de éxito aunque te lo parezca y pueda alguien pensar que es lo contrario para mí el éxito se define de otra manera y he tenido pues por ejemplo ayer mismo que estaba en una presentación en Logroño una experiencia cuando uno de los que estaban acudiendo a la presentación al final del todo a la hora de la firma me dijo que gracias a una novela que era La Bruma Verde que es la que se ganó el premio de Fernando Lara de Planeta con esa novela le había gustado tanto le había ayudado tanto en su vida a un chaval de 30 años aproximadamente que se había tatuado uno de los nombres en el brazo o sea claro eso es una decisión permanente y a mí me dejó asombradísimo y por otro lado encantado también porque no fue solo eso es decir que fue el efecto que me contaba en su vida en determinadas cosas que le pasaron y lo que le pudo ayudar que a mí claro te lo cuenta por primera vez y es muy impresionante para mí ese es el éxito lo demás bueno pues se puede vender más, menos pues gustar más o menos mi objetivo es amenizar que la gente se lo pase muy bien leyendo esa es mi idea que nos aburran por supuesto y en todo caso la segunda parte es provocarles emociones a mí yo soy una persona con una carga emocional importante y a mí me encanta trasladar mis emociones a los demás que vivan que disfruten que sufran que lloren en fin estrujar su alma para sacarle un momento bonito ¿no? y bello en estas semanas de promoción por diferentes puntos del país ¿qué te aporta ese contacto estrecho con los lectores? hubo muchísimas cosas bueno te voy a poner un ejemplo con este pero hace es que casi todos los días aparece gente que te ha leído que vienen con unas caras de ilusión a decirte que pues que ha leído toda tu obra que le pareces el mejor escritor que ha conocido te participan confidencias también de cosas que le han pasado importantes pues fíjate muy fuerte ha sido también hace también una semana épica que también me dijeron que la novela esta última habían corrido a comprarla para darla a un familiar que se estaba muriendo porque había leído todos los libros y quería leer el último antes de morirse pues imagínate eso es lo que recibo de los lectores que no me puede hacer más feliz o sea es que yo después de todo eso a mí ya casi me daría igual vender 100.000 2.000 o 30 libros o sea es que con eso ya me voy como bien pagado ¿cuándo veremos el cine o en televisión o alguna de estas novelas? porque todas ellas tienen argumentos muy atractivos para llevar a la pantalla pues mira esta justo última La Sombra de los Seños en mi opinión es la novela que tiene las características para hacer una serie de televisión o una película yo creo que más una serie que una película pero es la que tiene más detalles o bueno o circunstancias que tienen que acabar siendo una película yo de momento a mí no se me ha acercado de momento nadie pero oye que yo cualquiera que esté escuchando que tenga familia conocido que sea un productor de cine o de series que por favor se ponga en contacto porque le dejo el libro que se lo lea y estoy seguro que va a decir vamos a hacer algo y ya para ir concluyendo Gonzalo ¿cómo te organizas en el día a día para poder compaginar tu trabajo como veterinario que visita granjas de vacuno experto en nutrición animal con la escritura y la documentación para poder sacar adelante tus trabajos? Pues mira depende un poco de la época del año que vivo ahora mismo que estoy en plena promoción como te decía ayer estaba en Fongirola hoy en Logroño pero el viernes estaba en Fongirola esta semana pues dentro de la me voy a Alicante en estos momentos lo llevo fatal porque es difícil compatibilizar todo tengo llamadas que no sé cuándo contestar se me va acumulando el trabajo en fin tengo que dedicarle más noche o más tiempo de la noche pero bueno el resto de la temporada normal como escritor en la que estoy escribiendo nada más o estoy documentándome pues lo llevo bien porque tengo un trabajo que puedo planificar bastante bien y bueno compatibilizo bien todo ahora es un poco el momento más complicado estas semanas que es de locos todo además como dices algunas veces en tono real tu despacho realmente es el campo que es un privilegio sinceramente bueno es que yo creo que tiene que producir una envidia muchísima gente yo tengo muchos amigos también que han vivido toda su carrera profesional en una oficina o en un despacho de médico por ejemplo o de dentista y claro yo para mí no o sea yo la magia de mi vida tiene mucho que ver con mis salidas diarias a coger un coche e irme a Segovia a pueblos de Segovia de Ávila de Salamanca o de Valladolid y cada vez distinto y cada día es diferente y tengo pues el campo y las montañas y los árboles y los ríos eso es mi despacho entonces bueno yo me siento afortunadísimo o sea porque intento además darle importancia a eso vivirlo pues eso de una forma intensa aparte lógicamente que estoy trabajando pero entre granja y granja parar en un pueblo el que toque y comer en un pueblo la comida más buena del mundo de alguien que lo hace todos los días artesanal quiero decir que no es nada industrial pues a mí me llena un montón Gonzalo muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte buen día a vosotros muchísimas gracias hasta otra un abrazo vive la cultura con Ignacio Miranda desde el pasado 8 de abril y hasta el próximo día 19 Valladolid celebra el ciclo Valladolid en la lengua una cita para escritores periodistas intelectuales y cineastas un espacio para el encuentro donde se pretende realizar un análisis y debate sobre la importancia de la lengua española en ámbitos como la cultura la economía y la sociedad todo ello además con invitados de gran nivel de renombre como Sergio Ramírez José Luis Garci Carmen Posadas Luis Alberto de Cuenca o Rodrigo Cortés algunos de los cuales están estos días en nuestra ciudad como decimos en una cita que este año celebra su segunda edición y lleva por título o lema Patria Común del Español para hablar de este tema tenemos con nosotros al presidente de la fundación Godofredo Garavito y Gregorio Guillermo Garavito buenos días Guillermo hola Ignacio ¿cómo estás? un placer saludarte muy bien igualmente bueno pretendemos de alguna manera a vida cuenta del éxito del año pasado continuar la estela abierta y seguir reivindicando el papel de Valladolid en lo que debe ser el futuro de la lengua española es un testigo que Valladolid nunca debió de soltar sin duda alguna y que el año pasado volvimos a poner en marcha este año se cumplen 30 años de aquel importantísimo documento de Valladolid que asignaron todos los premios Cervantes Vivos en 1994 haciendo una potente reivindicación del español a este y al otro lado del Atlántico nadie volvió a acordarse de aquel documento de Valladolid después de que lo firmaran bien el año pasado nosotros desde la Fundación Godofredo Gravito decidimos coger aquel testigo y volver a impulsar la importancia de Valladolid en lo que se refiere tanto a su historia como a su futuro y las posibilidades que tiene el español Valladolid era un buen punto de partida para reivindicar todas las oportunidades que tiene de riqueza laborales pero también de prestigio nuestro idioma este año se presta especial atención a la literatura y al cine se reflexiona mucho sobre lo que es el séptimo arte y de hecho ha entrado como entidad colaboradora la Seminci sin duda mira el año pasado es verdad que contabas teníamos dos premios Cervantes que era Eduardo Mendoza estaba Sergio Ramírez que este año repite porque mira que le gustó Valladolid estaba Arturo Pérez Reverte Pérez Benkaki Aravalli Jorge Fernández Díaz había mucha gente periodistas y sobre todo escritores pero cuando decidimos pensar en esta segunda edición una de las cosas que teníamos muy claras es que el otro gran motor del español en el mundo aparte de la literatura había sido el cine tanto a lo largo del siglo XX como del siglo XXI cómo no íbamos a invitar a los cineastas y a los directores de los festivales más importantes de cine en España sí, sí ellos tienen mucho que decir sobre nuestro idioma por eso se sumó porque nos dijeron oye queremos patrocinar este evento echaros una mano cómo y decidimos montar un ciclo de cine que ha tenido lugar durante estos días en los cines Broadway gracias a Paco Heras donde se han proyectado dos miradas del otro lado del Atlántico y de este lado del Atlántico y lo voy a decir modestia aparte con un éxito enorme de público y estos días también un ciclo de conversaciones con directores de festivales sí, ahora llega llega lo fuerte la programación del festival que arranca hoy en el Teatro Zorrilla y en el Paraninfo de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid allí mañana tendrá lugar esa mesa que comentas de los directores de festivales Guillermo ¿cómo está influyendo la globalización el uso de las nuevas tecnologías las redes sociales en la evolución del español? hablabas antes del documento de Valladolid han pasado tres décadas ¿no? 30 años un periodo suficiente ya para ver un poco cómo va evolucionando la lengua ¿cuál es tu opinión al respecto? precisamente solo hay que leer aquel documento de 1994 para darse cuenta que todos los retos que se planteaban por lo menos el 90% de aquellos retos están por cumplirse por eso hemos decidido reeditar un nuevo documento que se presentará el viernes en el Palacio de Pimentel por la mañana signado por todos los premios Cervantes vivos hoy que son muchos menos que los que había entonces entonces eran 25 y son 9 para llevar para trasladar esa nueva mirada de qué hace falta al español en el siglo XXI porque tiene muchos retos muchas oportunidades claro que hay dificultades por supuesto tú eres muy consciente tienes hijos sabes que la tecnología la inmediatez de las comunicaciones muchas veces sirven para empobrecer el lenguaje nos creemos con licencia para cortar los mensajes para estropear la ortografía como si aquello de verdad no influyera en algo mucho más profundo que es la forma en la que pensamos el lenguaje al final no es más que la representación de la capacidad de pensar de las personas cuanto más amplio sea nuestro vocabulario cuanto más rico sea nuestro lenguaje porque lo que leemos por lo que escuchamos en el cine mayor será nuestra posibilidad de pensar y en este panorama cuál debe ser el papel de las academias de los correspondientes países sobre eso se ha debatido mucho tanto en el vale del año pasado y yo creo que en el vale de este año también van a ir por ahí los tiros sin duda las academias son fenotarias de lo que ocurre en la calle cuando la gente lo que dice es que mal la RAE que dice que este año la palabra del año es esta no, no señores la RAE lo único que hace es de testigo de lo que sucede en la calle no miremos tanto a las academias y pensemos cómo hablamos nosotros a lo mejor podemos elevar un poco más el nivel para que la RAE diga qué bien hablan los hispanohablantes y ya para ir concluyendo Guillermo en tu opinión la lengua es un recurso lo suficientemente explotado en Valladolid y en Castilla y León ¿cómo se podría mejorar? en Castilla y León tenemos una oportunidad de oro tenemos la capitalidad de Salamanca respecto a la lengua tenemos Valladolid que es una ciudad histórica no nos olvidemos que aquí se firmó en 1494 el tratado de Tordesillas aquí en la provincia de Valladolid se decidió qué partes del mundo iban a hablar español y cuáles portugués exacto bueno pues entonces aprovechemos ese recurso para atraer turismo para generar riqueza hay 24 aquí murió Colón también sin duda alguna por aquí pasó Santa Teresa aquí vivió Cervantes estuvo en cárcel de Cerro Luis de León efectivamente sí sí entonces yo lo que digo es aprovechemos porque a día de hoy hay 24 millones de personas estudiando español en el mundo traigámoslo a estos lugares tan importantes donde el español siempre fue seña de identidad y donde sobre todo el español se habla bien comentabas antes ya el ámbito de las nuevas tecnologías la juventud efectivamente empobrece muchísimo ¿cómo podemos favorecer hábitos que permitan que los jóvenes se expresen mejor en redes sociales? a través de la lectura podría ser una de ellos la lectura sin duda siempre incitarlos a que lean siempre siempre a que tengan un libro entre las manos que yo sé que en estos tiempos que corren de la vida va muy rápido precisamente leer parece un acto de rebeldía pero es que es la única forma de aprender a expresarse correctamente no solo los libros también la prensa la prensa debe de ser cuidadora del lenguaje ellos son responsables los medios de comunicación somos responsables del uso que se hace del lenguaje y del ejemplo que se da con él así es pues muchísimas gracias Guillermo y que los tres días que dan de programa sean un éxito un abrazo muy fuerte te lo arriendo muchas gracias cuídate bien y ahora unos apuntes de actualidad la fundación la CAISA y el ayuntamiento de Zamora ofrecen hasta el próximo día 13 de mayo en la plaza de la marina la experiencia inmersiva de realidad virtual symphony con la intención de acercar la música clásica a la ciudadanía este proyecto propone al espectador vivir y disfrutar la música clásica como nunca antes se ha podido experimentar gracias a la tecnología de realidad virtual que le permitirá sentirse como un músico más dentro de la orquesta bajo la batuta del célebre director venezolano Gustavo Dudamel quien dirige a más de un centenar de músicos de la Mahler Chamber Orchestra que interpreta obras de Beethoven Mahler y Bernstein symphony está formado por dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de 100 metros cuadrados cada una en la primera se puede ver una película panorámica que introduce al espectador en este viaje y le guía solo a partir de sonidos la segunda por su parte está dedicada a vivir la experiencia de realidad virtual cuando el espectador se coloque las gafas en cuestión de segundos podrá encontrar el gran teatro delicio de Barcelona sentado en una silla y al maestro Dudamel que le da la bienvenida los pases son de media hora y están programados de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 15 a 30 a 21 horas y sábados y domingos y festivos de 10 a 30 a 15 y de 16 a 21 horas y también les informamos de que el centro cultural Miguel de Libes en Valladolid acoge hasta el 9 de junio la exposición Regardez del artista leonés Lolo Zapico con 44 obras de los trabajos pictóricos y escultóricos del autor que muestran sus diferentes etapas en concreto son 22 pinturas y 22 esculturas que conforman una muestra concebida de modo específico para esta cita en el centro cultural cuya entrada está presidida por dos imponentes esculturas que anticipan lo que el visitante puede ver dentro la muestra permite apreciar la evolución de su mundo creativo que ha desarrollado con plena libertad y una intensa creatividad marcada por el protagonismo que alcanza la naturaleza y sobre todo el paisaje en su vida paisajes casi abstractos por la técnica de la descomposición del color que se construyen a partir de innumerables conexiones de volúmenes que muestran diferentes ritmos y movimientos de la naturaleza cambios muy unidos a la luz a las estaciones y en los que siempre está presente su tierra leonesa y en concreto la comarca de la ciana en esta misma línea la exposición incluye una serie de esculturas que se relacionan con esas primeras manifestaciones artísticas como piezas que representan cabezas o gustos de animales utilizando para ello acero reciclado o técnicas de soldadura la exposición puede visitarse en el centro cultural Miguel de Libes hasta el 9 de junio como hemos dicho en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas estará cerrado a los domingos y festivos excepto en días de concierto y cuando son prácticamente las 12 y media del mediodía nos despedimos hasta el próximo miércoles en Vive la Cultura hasta aquí hemos llegado muy buenos días y gracias por su atención y gracias por su atención y gracias por su atención